Bernard Kling nace el 4 de diciembre de 1956 en Brooklyn, New York y pronto destacó ya desde sus años en Fort Hamilton, en el high school de Fort Hamilton en su mismo Brooklyn natal como uno de los mayores talentos para jugar al baloncesto del estado fue reclutado para jugar en la universidad de Tennessee en los años comprendidos entre el 74 y el 77 y fue elegido en la primera ronda del draft, séptima elección del año 1977 draft en el que había grandes jugadores como Jack Sigma, como Ricky Green, como Norm Nixon, como Walter Davis como Marquise Johnson, lo conoceréis de este 2K19 y como Otis Bersong Así pues, fue elegido por los New York Nets, franquicia todavía ubicada en Uniondale en su Nueva York natal meses antes de que la franquicia se moviera a lo que hoy conocemos como la franquicia de Nueva Jersey y que luego pasó otra vez a Brooklyn, el Brooklyn natal de Bernard King y en su año rookie promedió el récord absoluto de promedio de puntos de la franquicia con 24,2 puntos por partido de una de las franquicias históricas de la NBA y de la ABA Y como sabéis, esta es nuestra recompensa Diamante La carta pertenece a su época de Nueva York, luego lo veremos Su recompensa decía Diamante por terminar este año el Dominación Fantasy la segunda dominación que tenemos en el MyTeam del NBA 2K19 Esta es la carta de Bernard King y le haremos, como hicimos con Jabbar y como intentaremos hacer con los jugadores más destacados de este MyTeam del NBA 2K19 los que un poco tienen la mayoría de gente o los que han generado más hype o de los que más se ha hablado durante este 2K19 le haremos, como decíamos, una retrospectiva de sus años en la liga intentándole jugar partidos en distintos modos de juego con las distintas franquicias que ha jugado Bernard King jugó en los Nets dos años, de la temporada 77-78 a la 78-79 promediando 24 y 21 puntos por partido en sus dos primeros años en la liga, estamos hablando de un año rookie un segundo año promediando más de 20 puntos por partido así que pronto demostró que era una auténtica máquina de ano le hemos jugado para empezar, como veis, el último partido de los desafíos semanales dificultad facilita, dificultad pro, nada remarcable lo sabéis que hago estos vídeos más para hablar un poco del jugador y conocer su historia que para demostrar qué tipo de carta es además es una carta que no hay que elegirla es una carta que la tenemos sí o sí así que no son gameplays, no son vídeos de review que suelo hacer para demostrar que es capaz de hacer 50 puntos en el super máximo perdón, en el limitado este año, ni nada parecido simplemente es para conocer un poco al jugador y bueno, le hemos hecho este partidito con la camiseta de los nets, pista lo más retro que he podido plantilla lo más retro que he podido y hemos gozado bastante, es una carta muy, 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 muy competente al contraataque, muy buena en transiciones letal al poste, buenísima media distancia lo vemos ahí, incluso tiene su tirito de 3 le han arreglado las zonas calientes en la línea de 3 y a pesar de que era un jugador que no tiraba triples jamás era un jugador, era un alero a la vieja usanza del tipo Alex English, del tipo James Worthy esos aleros de finales de los 70 principios de los 80 que tenían más poste que tiro exterior más fuertes que rápidos pero, decía, no tiraba nunca de 3 pero tiene su tirito de 3 que si consigues buscarle un tiro liberado te los meterá pero sobre todo es una carta brutal para correr al contraataque suele llegar de los primeros al contraataque y tiene una suspensión a media distancia en carrera completamente infalible mientras vamos viendo estas replays al descanso de este partido que hemos jugado como decíamos con la camiseta de los Nets su primera franquicia en la liga su primera elección terminó sus años en la franquicia que le eligió en un último año después de los Valets terminó sus años en la liga se retiró con la franquicia ahora ubicada en Brooklyn en ese momento ubicada en New Jersey los Nets franquicia histórica una franquicia que incluso llegó a estar en la ABA originalmente antes de incorporar a Bernard King en sus filas y, bueno, lo que os decía transiciones vemos son imágenes del tercer cuarto este tirito en suspensión verde todo lo que sea media distancia lo iremos viendo en los distintos modos de juego es completamente letal es una buena carta para eso este triple, por cierto este buzzer beater a final del tercer cuarto es dificultad pro es un desafío normal os lo digo más que nada porque la gente comenta no es mi intención enseñaros lo que es capaz de hacer sino quiero centrar estos reviews más en conocer el jugador más que nada porque yo mismo descubro muchísimas cosas a pesar de ser viejuno vintage y de conocer mucho la liga desde hace muchos años yo descubro muchísimas cosas de las cartas gracias al MyTeam descubro muchísimas cosas de jugadores sobre todo de esta época de los 70 principios de los 80 que son en muchos casos grandes desconocidos fijaos en esta por cierto fijaos en esta al final del último cuarto como se hace un auto al IUP Bernard King preciosa hasta si que la he querido repetir bien porque es un arte muy guapo este auto fly que te puedes hacer simplemente pasándole el fly a nadie veis como el jugador se la tira a tabla lo volvemos a ver veis como el jugador si no tiene nadie delante y no se la pasas a nadie se la tira a tabla a sí mismo y solo tienes que machacar el aro tú mismo estos fueron los años de Bernard King en la franquicia de Nueva Jersey y tras un breve paso por Utah la temporada 80-81 es traspasado a los Golden State Warriors franquicia con la que jugó durante dos temporadas de la 80-81 a la 81-82 promediando 21,9 y 23,2 puntos por partido Bernard King seguía dando muestras de su gran potencial anotador a pesar de ser muy joven contaba con 24 y 25 años y en su segundo año en Golden State fue donde consiguió ser incluido por primera vez en el All Star así que como vemos le hemos jugado por variar un poco un triple amenaza en el panel en el que estamos del triple amenaza del triple amenaza perdón offline nos han tocado los Memphis Grizzlies y luego veréis los Dallas Mavericks panel creo que era medio oeste ¿no? supongo bueno evidentemente dificultad super estrella pero con me he llevado un par de cartas defensivas y todo balones a Bernard King como dice en el review de de Karim ahí veis a Donaldson y a Gary Payton y como Bernard King empotra absolutamente a Margasol la verdad es que en el modo triple amenaza si puedes jugar bien sea online o sea offline si puedes jugar fluido a nivel de servicio del juego es un modo divertido el problema es que a veces online fallan muchas cosas y eso lo hace bastante pesado bastante cansino hay lag y ese tipo de cosas al menos yo tengo pero en el modo contra CPU si la dificultad como es en estos paneles es más o menos asumible pues se hace un modo divertido y es bueno para hacer este tipo de cosas mirar un poco de forzar los regates forzar los crossovers con el jugador ahí veis fácilmente yéndose por velocidad claro una carta diamante contra estas cartas pues se puede simplemente se puede aunque este año irse de la CPU es difícil en este partido contra Memphis Bernard King ha destacado muchísimo evidentemente y le hemos jugado otro para que salgan más jugadas de este modo triple amenaza veis Peyton y Donaldson en el equipo junto con nuestro amigo Bernard Bernardo homenajeando sus dos años en Golden State que fueron los años en los que consiguió su primero All-Star años en los que empezaba a destacar veis este canastón por cierto de molinillo saca sus mates saca sus mates sobre todo teniendo en cuenta depende de lo que te encuentres enfrente y evidentemente de DeAndre Jordan nos vamos como queremos a menos de este DeAndre Jordan del DeAndre Jordan básico la carta básica capaz de generar la atención sobre él generar threat y doblar balones evidentemente cortando en transiciones sacando canastas en bandeja como siempre como es una carta que tiene bastante playmaking que tiene bastante por ser alero digamos y que tiene básicamente sus mejores cualidades son eso el campo abierto se te da muy bien con él y es capaz de irse fácilmente de sus marcas veis ahí cantidad de momentos en los que nos hemos ido a con crossovers de nuestras de nuestras marcas simplemente seguimos bien de los jugadas en este partido ha sido bastante más apretado de lo que ha sido la anterior veis que rápido y que fácil nos vamos evidentemente de DeAndre Jordan además si te toca un mismatch en el que a veces en el triple amenaza la gente va claro son tres contra tres puede tocar cualquier cosa puede ser que vayas con tres bases como con tres pivots así que aprovechando el mismatch con DeAndre Jordan lo veis ahí dando la última asistencia para que James Donaldson cierre el partido en el 22-18 este ha sido bastante más apretado que el anterior pero bueno se ha pasado hemos lucido a Bernard King que es la gracia este ha sido su paso por los Warriors y en la temporada 82-83 justo al principio de esa temporada es traspasado a los New York Knicks en cambio por Michael Ray Richardson es en esa franquicia donde pasó más años por donde de donde más se lo conoce promediando durante sus primeros años 21,9 26,3 y en su tercer año la 84-85 promediando 32,9 puntos por partido y al finalizar o a medio de esa temporada es cuando tuvo la lesión que luego veremos temporada por cierto en la que se coronó como máximo anotador absoluto de la liga a pesar de no jugar la temporada entera por la lesión años de máximo apogeo del jugador contaba con 28 años en ese momento año en el que consiguió ese récord anotador suyo de su carrera su career height de media de promedio leyenda en Nueva York evidentemente al tratarse de un jugador nacido en el mismo Nueva York pues os podéis imaginar con lo que es ser un New Yorker si encima tienes en tu equipo como en el caso muy comparable a lo que luego pasó con Carmelo Anthony un jugador de Brooklyn pues Bernard Kink que se ha declarado fan incondicional de Carmelo sobre todo en su época en los Knicks pues lo que significaba tener para los Knicks a un jugador estrella nacido en la misma ciudad vemos imágenes de ese partido en el que consiguió 60 puntos contra sus Nets y en homenaje a su carrera en Nueva York le hemos jugado un partido del dominación all time es decir dificultad todos sabéis lo que significa contra los Sands la verdad es que ha salido bien el partido y se han podido jugar balones balones a Will por decirlo así teniendo en cuenta la dificultad que significa en este tipo de partidos contra CPU pues se han podido jugar balones camiseta de los Knicks all time de los Sands estoy empezando a hacer el all time por cosas de tiempo voy un poco voy un poco un poco atrás pero se va haciendo y este partido pues ha salido muy bien pista de los Knicks clásica camiseta de los Knicks clásica me encanta esta camiseta me la habréis visto usarla en otros partidos sin que viniera a cuento el review de Nueva York pero en este quedaba perfecto esta pista clásica hemos visto el roster hemos visto a lo que nos enfrentábamos ya lo conocéis muchos lo que es un lo que es un all time contra los Sands que no es de las franquicias más duras del all time pero que ser dificultad superestrella pues tiene su cosita vemos como anota triples lo que os decía si lo conseguís buscar tiros liberados sus triplitos que mete y más si lo usáis desde sus zonas calientes vemos como usándole jugadas de pizarra directamente a él pues te puedes llegar a forrar tengo varias jugadas de pizarra uso un sistema en el que el alero no luce mucho pero tengo varias jugadas de pizarra que si salen pues puede llegar a dar mucho fruto a un alero como es esa que acabáis de ver en la que corta desde viniendo desde el corner vemos como no sus movimientos de poste aún sin energía como le planta el fade away al poste es una gran opción mucha gente que además usa este tipo de cartas en posiciones más bajas vemos como saca esa bandejita con el finger roll posiciones de escolta por ejemplo si lo usáis de escolta o lo lleváis al poste vais a destrozar al escolta rival vemos replays suyos vemos que ha llegado al descanso así hemos llegado al descanso con este 24-27 y en el que Bernard King aún no llevaba muchos puntos seguimos viéndole jugadas de pizarra esta de corte en la que Karim le da una asistencia sensacional aquí estaba en 13 puntos ya Bernard King aunque ha salido como destacado a la media parte Karim porque llevaba muchos rebotes es una maravilla esta carta de Karim por cierto Oscar Robertson otro que come aparte Jerry Sloan otra jugada de corte y como saca a la Nguan Bernard King 15 puntitos en este momento veréis no sé si lo he editado no sé si he puesto al final del partido sus porcentajes pero ahí lo veis 7 de 9 en tiros de campo 15 puntos en un partido de all time ahí así que la cosa sería para mí esto demuestra más el rendimiento de una carta de lo que podría demostrar un ilimitado porque he jugado un par ya lo veréis contra plantillas que me han tocado plantillas muy muy flojitas en frente así que no tiene ningún mérito meter 40 puntos o 25 con buenos porcentajes contra un rival que no te da juego por decirlo así en cambio este partido para mí sí dificultad super estrella muchos estáis jugando el all time o os lo habéis pasado sabéis lo que significa meter 20 y pico puntos con un jugador en dificultad super estrella en el dominación of all time que parece que la CPU está más loca aún sacar un player of the game en el partido en el que le juegas a un jugador pues sinceramente yo estoy muy contento con la carta de Bernard King es un jugador que empezó a destacar en la liga era una estrella consagrada cuando yo empecé a aficionarme al baloncesto para que os hagáis una idea para ubicarlo en el tiempo era una estrella consagradísima de la liga cuando Michael Jordan Olajuwon Ewin y todos estos jugadores llegaban a la liga cuando esta generación de jugadores Stockton, Malone etc llegaba a la liga veis esta jugadita con Karime que bien se entienden ya ganando de 8 a 56 segundos es decir dando el mataril al partido decía cuando llegó esta gente a la liga Bernard King era una de las estrellas consagradas y era el máximo anotador de la liga así que estamos hablando de un jugadorazo que no ha tenido más repercusión simplemente porque ha vivido una época histórica justo antes del impacto fuerte de la NBA a nivel mediático vemos este robo como le da el balón a un Big O brutal y bueno el partido ha terminado con este 59-66 por cierto comentaros que he llegado a final del partido esta es la última jugada Bernard King anotando su punto 24 con el partido sobradamente ganado pero en las últimas posesiones me han metido un montón de triples una cosa muy loca bueno este es un porcentaje 24 puntos 10 de 12 en tiros de campo de 13 perdón y 1 de 2 en triples y nos movemos directamente a ese partido que os comentaba anteriormente en el que intentándole hacer este tapón a Regiteus a Regiteus lo conocéis porque acaba de salir una carta rubí ahí lo veis ese base tan alto que va tan bien veis como en esta acción en la que Bernard King intenta hacer un tapón jugando con los Knicks en transición se lesiona de la rodilla knee injury vale y en su año en sus 28 años en pleno apogeo como estrella de la liga cae lesionado y aquí empieza la historia de superación de uno de los mayores talentos de la liga y como después estamos hablando de mediados de los 80 no era lo mismo a nivel de cirugía a nivel médico las rehabilitaciones de rodillas así que llegar a volver a ser el jugador que era requería una constancia una disciplina un esfuerzo tremendo y aquí es donde empieza la leyenda de la historia de superación de Bernard King que parecía que nunca más volvería a ser prácticamente un jugador élite de baloncesto y como se lesiona se recupera de esa lesión de rodilla maravillosamente y en la temporada 87-88 y tras volver para jugar solo 6 partidos con los Knicks en la temporada anterior es traspasado a los Washington Bullets franquicia con la que jugó durante 4 años sus últimos 4 años de élite en la liga de la temporada 87-88 a la temporada 90-91 en la que por cierto con 34 años y tras un montón de años sin volver al All-Star fue incluido de nuevo para formar parte de la conferencia este del equipo del All-Star con sus 28,4 puntos por partido de promedio Bernard King contaba con 34 años en su última temporada en esa temporada de los 28 puntos por partido en Washington y volvía a demostrar que era capaz de ser un anotador implacable y en homenaje a esos años en Washington le hemos jugado un super máximo perdón que manía tengo le hemos jugado un ilimitado este año he jugado muy poco online y no tengo mucho tiempo me ha tocado un partido contra alguien que creo que estaba sacándose el logro o algo así así que tampoco voy a sacar el resultado era simplemente pues una baraja mucho más sencilla que la mía y el partido ha sido fácil simplemente por eso no es que sepa jugar para nada bien online pero bueno han salido jugadas lo importante es eso vemos ese rectificado brutal de Bernard King me gustaba especialmente porque camiseta de Bullets recordamos es una franquicia que cambió su nombre a partir de cambió su nombre a partir del movimiento antibélico y cambiaron su su nombre de Bullets de balas a los actuales Wizards la franquicia de John Wall y Braldiville en la actualidad franquicia por la que luego más tarde jugó Michael Jordan como sabéis a partir de de su segunda retirada en los Bulls y vemos imágenes de este partido del ilimitado online que son malditos corre calles pero bueno en ese sentido nos ha beneficiado porque hemos sacado un montón de jugadas para el review con jugadas de pizarra con jugadas en transición saliendo de bloqueos ahí veis la jugadita plantado y a media distancia lo que os decía antes a media distancia es una carta bestial no es una carta top ni mucho menos para jugar el ilimitado ya os lo digo es una carta suele pasar las recompensas del ilimitado suelen ser buenas para el ilimitado las recompensas del online suelen ser buenas para el online y las recompensas del modo CPU suelen ser buenas para jugar contra CPU así que Bernard King es una carta muy buena para jugar contra CPU porque tiene poste porque puedes dedicarle tu tiempo vemos un segundo partido que le hemos jugado por cierto porque puedes dedicarle tu tiempo a irte al poste con él puedes dedicarle tu tiempo a buscarle mismatch eso en el ilimitado no suele pasar online no suele pasar la gente corre mucho más y funcionan mucho mejor las cartas más rápidas y con más triple pero es una carta que para jugar offline o contra CPU va brutal y para jugar online si tienes la suerte que he tenido yo de que te toca pues enfrente una plantilla no muy top aunque yo iba con titulares buenos y luego suplentes Zafiro y Esmeralda para probarla simplemente lo que me interesaba era darle muchos minutos a Bernard King y me he hecho las rotaciones en ese sentido pero lo que os decía no es una carta veis sus promedios en general de la carta son buenas medias teniendo en cuenta que hemos sacado algún partido con mucha notación pero 13 puntos por partido básicamente jugando contra CPU es una carta divertida iremos cerrando este review con estas imágenes del modo contra CPU lo que os decía me interesa sobre todo conocer un poco al jugador es una carta que todos usaremos este año que todos tendremos yo os la recomiendo usar contra CPU más que online y es una carta que si le buscas su poste si le buscas sus aclarados forzando mis matchs positivos y si sobre todo sabes buscarle jugadas a ese gran olvidado que es el tiro en suspensión a media distancia pues lo rompe lo rompen en todos los sentidos te saca sus mates te saca sus penetraciones te saca sus triples pero a media distancia por cierto vemos esa jugada por ejemplo en la que clava un triple lo veis ahí como te buscas el espacio tras un saque y sus triples te mete en las zonas donde más tiene facilidad de zona caliente y ahí es donde luce en transición a media distancia al poste es una carta muy divertida de usar para la gente que somos vintage Bernard King lo que os decía antes leyenda de la liga leyenda olvidada de la liga el rey de Madison el rey de Brooklyn el rey de Nueva York el primer rey de la liga Bernard King acabamos de verle terminamos de verle estas imágenes en este partido en el que pues creo que ha sacado unos 15-20 puntos aproximadamente da igual pues nada este ha sido el homenaje a Bernard King esta ha sido su retrospectiva sus años en la liga uno de los aleros que cambió la forma de jugar su posición en un futuro un hombre que ha influido que influyó la posición de alero a otras futuras estrellas que llegaron más tarde un jugador avanzado a su tiempo con una mecánica de tiro muy rápida y que cambió en cierto sentido el baloncesto en la posición de alero este como decía ha sido el review retrospectivo a estos años de Bernard King en la liga lo vemos en estas imágenes en las que participó a modo de homenaje aunque terminó con 28 puntos por partido esa temporada es decir que merecidísimo este último al estar con 34 años para uno de los grandes aleros de todos los tiempos gracias por tu talento Bernard King ¡Gracias por ver el video!